Diciembre del 2012, la Fundación Científica de Vicente López Se fugó, saqueó el sanatorio No nos pagó nunca más nuestro sueldo Sueldo que por otra parte nos adeudaba desde hacía meses Algunos de mis compañeros con deudas del año 2011 Un día empezaron a desalojar el sanatorio De todos los pacientes internados que había Debido a que ya no había insumos para poder atenderlos Entonces el director médico, el doctor Carlos Mendoza Renunció en frente de la asamblea que se había formado en ese momento Y es la última vez que lo volvimos a ver A los pocos días aparece el doctor Walter González Con dos patobicas Walter González es el mismo médico Que tuvo intervención en el hospital francés en el 2006 Este médico también terminó por desmembrar el hospital francés Y terminó procesado junto a barras de Chacarita y Old Voice Bueno, no nos quería pagar reconocernos nuestra dauda Y a partir de ese momento nosotros decidimos hacer la toma del sanatorio Pacíficamente Esta toma duró 69 días Durante esos 69 días cuidamos el sanatorio como nuestra casa Y cada uno de nosotros cumplió con el turno que le correspondía Todos los días Y así siempre el sanatorio estaba cuidado por nosotros, por los empleados Tuvimos varias audiencias en el Ministerio de Trabajo De acá de la zona, de San Isidro Fueron totalmente estériles Porque no podíamos llegar a ninguna negociación Ya que él no quería hacerse cargo de las deudas Y si no, un 25% Nada más Obviamente la mayoría de nosotros No lo aceptamos Y el resto por necesidad, por miedo Aceptó Y de estos compañeros Se valieron también para presionarnos a nosotros En toda circunstancia Los telegramas de despido comenzaron a llegar Sobre todo la persecución A todos los que fuimos parte de la comisión de delegados Todos los que fuimos parte de la toma Empezamos a ser despedidos Teníamos un convenio firmado Que no se respetó Ni se está respetando Y la situación actual Es que las personas que están trabajando Las tienen pagándoles unas monedas Porque no están cobrando el sueldo No están bancarizados Los bancos a los que han ido A los que han concurrido No les han abierto cuentas Por falta de garantías Y no debemos olvidarnos De un actor muy importante Que es el Círculo Médico de Vicente López Que es el principal responsable De todo el perjuicio Que nosotros los trabajadores Hemos sufrido Que no pasan solamente Por una cuestión De un salario No tenemos ART No tenemos obra social No tenemos los beneficios Que tiene cualquier trabajador Ni aún cuando éramos empleados Antes del despido No tenemos ningún tipo de compromiso De pago de la deuda real A nosotros se nos deben meses y meses De sueldos Realmente el desgaste En nuestra familia que hemos sufrido El desgaste emocional Que estamos viviendo Pero es comprendido Que la única forma De reclamar por nuestros derechos Es esta Hacer público Las estrategias mafiosas Que utilizan algunas personas Algunos médicos Que están involucrados Como vuelvo a repetir En el Círculo Médico Y tenemos pruebas Que acreditan esto Nosotros pensamos llegar Hasta las últimas consecuencias No nos vamos a dar por vencidos Vamos a reclamar Por lo que nos corresponde Que son nuestros salarios Y todo lo que conlleva Y todo lo que se nos adeuda Que son beneficios De los trabajadores Y que hace meses Que no peñamos No nos vamos a reclamar 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 No nos vamos a reclamar